Más que nada, para mí es como un privilegio desde el punto de vista de papá y el llegar al punto en que ella, pues, esté haciendo una película y que ella diga papi, necesito que me escriba música para la película, este, pues, es una experiencia que, tú sabes, religiosa. O sea, yo no sirvo como para ser, este, un father, ¿sabes? Entertainment father. Yo puedo, yo estoy aquí para que ella, yo sé lo que es tener la edad de ella, yo sé lo que es tener ese talento, yo sé en las que uno está, cuando uno quiere delinear su camino. Y es bien importante que la gente alrededor tuyo, aunque te quieran ayudar, te tengan que respetar hacia donde tú quieres ir. Entonces, eso mismo, esto de vamos allá, pues, esto es un estilo de una cosa que yo hice para esta película. Ella, que es camalónica, pues, la hizo y la sacó del parque y todo el mundo está súper emocionado con el tema. Pero ella tiene cosas de ella, que ella está componiendo y trabajando. Incluso se está yendo a Los Ángeles y haciendo cosas por allá con un productor de allá. Este, y, y, y ella le va de lo más bien con eso. Y yo, verdaderamente, lo único que quiero para ella es que ella, tú sabes, la vida es como que, bien, es un albur. Uno nunca sabe. Y, básicamente, el camino de uno se hace. Yo, yo miro para atrás y ayer tenía 20 años, ¿sabes? Y estaba criando a Paloma. Y hoy en día, pues, soy un señor ya. Voy a Social Security el año que viene. Entonces, pues, este, uno sabe lo suficiente como para saber que ella tiene, que lo más importante es que es todo lo que dijo Lennon. Es todo aquello que a ti te pasa mientras tú estás ocupado haciendo planes. Entonces, tú haces todos los planes del mundo, pero al final lo que pasa es lo que sucede. Y ella tiene un futuro por delante con el talento que ella tiene y la energía que ella tiene. Es enorme. Después de tanto tiempo, yo siempre de chiquita quería tener control sobre todo. Porque yo soy bien ansiosa y yo siempre sentía como que, meh, ¿cuándo va a ser mi turno? Yo nunca tengo oportunidades. People are sleeping on me. Era como bien 14 años, you know. Y ahora, finalmente, después de como que muchos años, estoy aprendiendo, pues, eso. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo tus planes. Y estoy tratando de, like, commit al ejercicio de aceptar las cosas por lo que son y disfrutarme el proceso como me dijiste ahorita. Estoy enamorada de esta película, de todas las experiencias que estoy teniendo recientemente. O sea, mi hermana, sabes, la adoro, chulísima. Y sé que siempre va a estar ahí por mí. Y mi mamá siempre también. Y mi papá y todo el mundo en la familia. Y, pues, ayuda a tener una familia buena que te quiera por quien eres y que no te veas solo como un talento, sino como una persona. Y siempre tener un hogar a donde regresar, aunque no sea un sitio fijo, aunque no sea Puerto Rico, aunque no sea LA, aunque no sea Nueva York, que sean tus personas.